Esto va en serio, te han cerrado los bares, tío. Esto es muy fuerte. Tras el shock inicial, seguro que estos días te ha refugiado en la comida. ¿Sabe qué bien la tardecita que lleva? ¿Cada vez que vengo te estás tomando un vasito de leche? Sí, muy buena la de eso, estoy a todo lo he seguido. Pues eso está muy bien, que tiene mucho calcio. Porque este es tiempo de exaltación de sentimientos. ¿Sí, dame? Perdona, sí, mira, solo era llamarte para decirte que te quiero con toda mi alma, con todo mi corazón, que no se vive sin ti, que me hacen los días mejores. Y aquí encerrado, como estamos y tal, tenía que llamarte y decírtelo. Eh, disculpe, creo que se ha equivocado, ¿usted está llamando a una fábrica de cerveza? Lo sé, sí lo sé, lo sé. Pero ya verás como dentro de poco podremos volver a los bares. Pero mientras tanto, la pregunta es, ¿dónde se darán los murcianos su primer festín gastronómico cuando todo esto acabe? Cuando acabe, ¿de quién de los bares? Madre mía, la que día a día. Comilonas, post-coronavirus. La primera comilona cuando todo esto acabe, creo que será en la finca Santiago. Un buen arrocito con mis amigas. Un besito. Pues la primera comilona después del confinamiento no sé dónde va a ser, pero lo que sí tengo claro es que va a empezar con un pincho de tortilla y una caña. Y después otro pincho de tortilla y otra caña. Y ya a partir de ahí, la carta entera. Hola, me llamo Marta. Yo soy de Murcia, pero vivo en Madrid. Y tengo muchas ganas de que termine este confinamiento para volver a disfrutar de las calles de Murcia, del buen tiempo y de una marinera y una tapita de pulpo en la Plaza de las Flores. Un saludo muy grande para la misquina y para todo el equipo. Hola, misquina. Soy Fran, soy de la alberca. Y la primera comirona que me voy a pegar seguramente sea en el Domino's Pizza con mis amigos, pillando la oferta del menú de come todo lo que quieras. La verdad que la cuarentena me ha hecho comer, pero me ha abierto el estómago. Entonces hay ganas de salir, de ser libre y de comer, de comer solamente. Mi primera comirona va a ser en Udon con mi amiga Elena. El primer local de hostelería que iría después de la cuarentena sería un local que me gusta mucho ir, que se llama La Muralla y está en Molina de Segura. Tiene una terraza y una carta buenísima. Y estoy deseando que pase todo para poder ir con mi familia y mis amigos. El primer sitio donde quiero ir a comer después de la cuarentena es Restaurante La Huertana. Y me gustaría ir con mis amigos Pablo, Talo y Carmen. Hola, pues mi primera comirona sería celebrar con toda mi familia en mi casa el fin de esta tragedia. Pues yo cuando todo esto acabe y podamos salir por fin, diría muchos sitios, pero tal vez me quede con El Greco en Cabeza de Torres. Toma unas tapicas ricas, unas marineras y esas cosillas. El primer sitio que me gustaría ir a comer después de la cuarentena es al Restaurante Chino Gran Muralla con mi madre. El primer sitio donde me gustaría ir cuando pase la cuarentena es al McDonald's con mi hermano, con mi madre y con mi padre. Hola, soy Dori Hernández y yo lo celebraría tan sencillo como tener a mi alrededor la gente que quiero y que me quiere y en un simple aperitivo y con todos mis cinco perros alrededor. Sería la persona más feliz del mundo y que todo esto ya haya pasado y todo quede en un sueño. Muchas gracias y hasta siempre. Buenas Estefanía, pues en primer lugar es bueno saber que seguís por el programa, aunque tengamos todo eso encima. Yo cuando termine todo esto estoy deseando coger a mis amigos y ir a una terracita cerca del centro por la plaza del Romea o cerca de la catedral y tomarnos un pastelico de carne y una cervecita y ahí echar el día. Pero es que yo cuando acabe el confinamiento no voy a tener hambre porque me lo estoy comiendo todo ya. La misquina con Estefanía García.